Música Bueno, hoy estamos acá en el estudio, vamos a grabar las guitarras, lo que son las guitarras y vamos a grabar también un poco de ejercicio para que bajes esa panza pero no importa, te queremos igual contame un poquito, que son todos estos pedales son cochecitos este es para mandar un misil a cierta parte del mundo ves acá vos medís las alturas, los grados, todo eso manda ahí, sale, esto sale desde la Casa Blanca ah, buenísimo si, si, tengo un acuerdo ahí con Obama ese patito, es Julio, Julito este, cuando lo aprieto, hace ruido como si fuera de público porque hay algunos shows que nosotros tocamos y la gente nos tira con cosas entonces lo que tengo que hacer es cuando lo aprieto ahí y la gente empieza a aplaudir pero no es la gente real, es una grabación, ¿no? con este robás la señal de los cables de otros esto, no, esto, ¿sabés lo que hace? roba wifi ah, buenísimo lo que todos necesitamos claro, y envía la señal a todos estos porque como te dije, cada uno está conectado a algo diferente del mundo este, por ejemplo, te acuerdas que estaba conectado a la Casa Blanca este se conecta a los parlantes, así sale el sonido del público entonces acá roba el wifi, ¿entendés? y acá lo distribuye excelente, bueno y escúchame, ¿y qué? y además de estas porquerías para grabar, ¿qué video la vas a usar? o sea, vas a grabar con todo esto, todas las guitarras eléctricas y después, como con la tecnología nos permite lo vas a modificar a eléctricas esto lo que hago es ponerle un esto, le pongo un micrófono y lo amplifico con esto y le doy la distorsión entonces ahí es como está nuestro sonido el sonido de ignition sale de esto de esto, o sea, esto si ustedes se dan cuenta es esto me contaron que viene e invitó a Oscar de la Hoya a grabar, ¿es verdad? Oscar de la Hoya y Antonio Banderas también va a hacer una presentación en el disco dicen que transa bien la verdad no tengo ni idea yo estuve con el hermano ah, bueno, está bien ¿y transaba bien? sí, sí joder, sí, listo ¿y acá qué tenemos? presentada la niña la hermosa Jackson Decay una Jackson del 2006 justo unos años, un año o dos años no me acuerdo cuántos antes de que Fender comprara Jackson así que es de las originales está escalopeada como se puede ver acá obviamente tiene marcas de guerra acá si le hago otra marca de guerra tiene marcas de guerra es una guitarra que le llevo en mi corazón no me voy a contar bueno, vamos a grabar en vez de haber apagado tantas pagadas vamos a empezar a grabar ¿te parece? ¿no te preguntaste? de mí, la mano espérame, joder mandame un saludo al presidente de Jojoquitán le quiero mandar un saludo al presidente de Mojoquitán y también un saludo a Obata igual estaría bueno que hagas en su idioma yo te digo ¿y después de Japashi qué? ¿qué pensás de la economía? y la verdad que estamos jodidos nosotros ¿qué pensás de los Anunnakis? de los descubrimientos de esqueletos grandes ¿sí? ¿somos hijos de una raza alienígena? ¿o existe un dios o no? Cristina Fernández de Kirchner ¿es un robot envío al futuro? ¿otra vez con esta pregunta? si, escuchá, escuchá lo que dice este tipo que está hablando del partido de River Boca el otro día ¿y por qué lo mataron aquí de ahí? porque traficaba con vino vino picado por pelotudiar por poder va, eh no pero poneme click no hoy soy Dumont mi caldo de ADIM hoy vas de Olaport no soy dupla me desconcentro al hijo de puta por eso por eso me en el 3 le mockingrán no en el 3 en el 4 ¿qué es eso? qué es eso? me venía re bien hijo de puta ha de nuevo no todo eso ¡Son más 20! ¡No! ¡De nuevo! ¡No! ¡De nuevo! ¡Aaah! ¡De nuevo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! El nombre al pedo, la nueva pelota que todos estaban esperando. Estrenó. 22 de febrero en Bolivia. Me sale mejor acá que en la guitarra. ¡Bien! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! ¡No! Después seguimos, ¿cuándo nos faltan? 34 temas, se pasa el disco más largo de la historia ¿Qué es esto? ¿Por qué se trabó? 35 temas, se pasa el disco más largo de la historia Era hora que haga algo bien, boludo ¿Listo? Dale